¿Qué es lo que se hace? Este es el asistencialismo. Hacer intervenciones en la calle que permitan incidir en la decisión del niño o la niña para tomar una decisión de ingresar a nuestra fundación. Es trabajar con este estado de pre-contemplación e irlo moviendo, irlo conduciendo, acompañando. Es un proceso educativo que permite al niño o la niña tomar la decisión de dejar la calle. Me explicaron que era una institución que ayudaba a niños en situaciones diferentes y que llegan a ver niños que logran lo que quieren porque Casa Alianza los apoya. Yo la viví duro, ya me sentía muy débil, muy débil, débil, débil. Yo creo que es una de las mejores instituciones que haya podido conocer porque anteriormente no sabía nada. Es como una parte en tu vida, si estás adentro, te dice te queremos y porque te queríamos te vamos a ayudar. Y es algo en mis mercados, o sea, Casa Alianza es todo.